Sí, tiene el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Mancera, por favor, del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática. Gracias. Gracias, presidenta. Compañeras senadoras, compañeros senadores, sea muy bienvenida a esta sesión. Del Senado de la República, maestra Blancalilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, de igual manera las comisionadas y comisionados que nos acompañan. También quiero aprovechar para enviar un saludo y reconocer a los excomisionados Guerrafort y Monterrey Chepop, quienes hace unos días concluyeron sus periodos de encargo y que, por supuesto, tenemos presente el trabajo comprometido de ambos, el trabajo comprometido de los integrantes ahora excomisionados, desde el grupo parlamentario del PRD, hacemos un especial agradecimiento ahora a todas y a todos ustedes por la labor que este órgano constitucional autónomo ha llevado a cabo y que se ve reflejado en el informe de labores 2021. En este informe precisamente se da cuenta de una tarea muy compleja, una tarea que se ha visto inmersa, como ahora lo ha expresado la presidenta, en el marco de una pandemia, un trabajo inédito, complicado y que ha exigido el uso de las tecnologías, de la información, por supuesto, de buscar todos los canales factibles, jurídicos y que permitan la rendición de cuentas y, por supuesto, el conocimiento de lo que las mexicanas y mexicanos quieren saber. Con motivo del COVID-19, la labor del INAI ha cobrado una notoriedad muy importante, pues el uso intensivo de las tecnologías para el registro de datos, así como para la reactivación de la actividad económica por medio de códigos y registros de visita, exige tener a disposición la mayor información posible, pero también con toda la seguridad que esto requiere. La información nos permite evaluar cómo y por qué se usan los recursos humanos, financieros y materiales, con lo cual se nutre el debate público sobre el desempeño del gobierno en situaciones extraordinarias, como precisamente esta, la pandemia a la que se ha enfrentado desde marzo de 2020. Contar con la información necesaria y oportuna nos hace conocer con mayor precisión los derechos, nos hace reflexionar sobre las tareas de salud, pero al mismo tiempo refrendar la protección de la privacidad de los datos personales en expedientes médicos, por ejemplo, que están en posesión de instancias públicas encargadas de enfrentar esta acción extraordinaria. Por lo anterior y solamente en este contexto, ya sería de suyo muy importante la labor del INAI, de este organismo autónomo especializado, imparcial y colegiado, que garantiza el cumplimiento del derecho al acceso a la información. No tenemos duda de que con este informe, presidenta, nos permite conocer más a fondo la labor en estos tiempos y, por supuesto, también coadyuvar y proponer mecanismos para fortalecerlo más, porque ese es nuestro compromiso, no debilitarlo, mucho menos pensar en eso que se ha llegado a comentar de desaparecerlo, puesto que no. La defensa del INAI, de su autonomía, de su labor, eso va a seguir de manera permanente, presidenta. Nosotros estamos convencidos, el INAI es indispensable para poder encontrar los equilibrios entre la tarea, entre el servicio público, entre el compromiso de las instituciones, entre el manejo de la información y, por supuesto, el saber de todos los días. Es por eso que reiteramos también nuestro compromiso de su defensa. Nos interesan muchísimo sus comentarios en varios temas, presidenta. En el caso de la gestión de archivos, precisamente las acciones que lleva el INAI por lo que se refiere a la armonización de las leyes locales con la ley general. Nos interesa también cómo es que el INAI está realizando las tareas de garantía en el derecho a acceso a la información respecto de esos organismos garantes locales que no pueden sancionar por la falta de nombramientos. Y un tema que fue reiterado, presidenta, y que lo estuvimos planteando en las comparecencias de quienes aspiran a llegar al INAI, el manejo de los datos personales en el registro para ingresar a los eventos públicos masivos, concretamente los estadios de fútbol, pero aplicable a cualquier evento público masivo. Todos estos comentarios suyos van a enriquecer, no tengo duda, la tarea, por supuesto, y el compromiso de evaluación que tiene el Senado respecto del INAI. Gracias, senador. Gracias, señora presidenta. Concluyo. Comisionada presidenta, desde el grupo parlamentario somos respetuosos, pues, reitero, de esta autonomía constitucional, estamos prestos a su defensa y, por supuesto, al respeto a la institución. Reconocemos a las y los servidores públicos que integran al INAI y, por supuesto, deseamos mucho éxito y que continúen las labores, mejorando en todo lo que vale la transparencia y la protección de datos de las y los mexicanos. Por su respuesta, por su disposición, por su informe, muchísimas gracias. Gracias, senador.